OM HAM HAUM SHIVAYA NAMAHA Es un mantra en sánscrito que quiere decir yo no soy yo ni lo que tengo sino que soy Shiva, la existencia, el todo, la vida, la fuente, la conciencia, la conciencia, la conciencia. Hasta sus propios científicos le están diciendo en la proyección que llevamos de depredación y de contaminación no subsistiremos mucho tiempo ¿Pero quién los escucha? Los CIO que dirigen la gran empresa de consumo no van a cambiar que el momento que cambien serán despedidos y reemplazados por otro lobo arbitrario depredador y tirano que conduzca a las riendas de la gran empresa por acciones y todos sus sistemas de propaganda y control de medios masivos de comunicación que inyectan falsas esperanzas, ilusiones incompatibles con la realidad doy gracias a Lakshmi a la abundancia de la naturaleza que me ha proveído de una carpa, una buena cobija, alimentos, aire y este lugar y la montaña de la naturaleza para poder reflexionar y profundizar en el verdadero carácter de la existencia estamos locos locos de remate y aquellos que no se conforman a ser unos bien ajustados miembros de la sociedad son encerrados en manicomios y torturados con electroshocks con choques eléctricos con baños helados y otras formas de tortura como pastillas sedantes para que no piensen y se conformen a ser unos bien ajustados miembros de la sociedad provecho y suerte pero lo que yo soy una bomba de 800 megatones que no puede estarse quieta y va a derramar toda la energía atómica que se encuentra en el mundo cuántico que me impregna que soy así que al diablo con las conformidades no soy un terrorista terroristas terroristas son aquellos que te mantienen conforme que te aterrorizan torturan y abusan para que no descubras tu luz propia e ilumines el mundo con la energía infinita que se encuentra en el mundo cuántico de cada átomo que te compone el ser humano no está hecho para vivir en ciudades en la vida artificial somos naturaleza debemos vivir en armonía con la naturaleza en las ciudades todo está cubierto de concreto obviamente vamos a producir cantidad de desechos orgánicos y con la vida artificial cantidades de objetos inorgánicos que no son compatibles ni reciclables por la naturaleza además que las ciudades son peligrosas los carros si no tienes cuidado de cruzar la calle una pequeña distracción y pum ahí vas estamos hechos para vivir en el campo ese concepto de progreso y desarrollo es de los más nefastas de las ilusiones que tiene el hombre apenas puede abandonar el campo y se va a la ciudad pero hoy en día ya comienza a aparecer el movimiento inverso gente de la ciudad moviéndose al campo pero solamente son en unas proporciones pequeñísimas esperemos que la conciencia del hombre el ser humano se despierte conforme las condiciones de vida se van deteriorando ojalá que el hombre vaya despertando pranayama la energía del aire la energía de la tierra solo con la conexión de gratitud y amor hacia toda la naturaleza a la cual estamos incluidos nosotros haciéndonos uno lejos de la separación de luego la imagen la imaginación olvidándonos de todas nuestras conexiones sociales que son artificiales volviendo a ser parte de la naturaleza y de su energía circulante siempre en movimiento en realidad somos naturaleza y debemos vivir en armonía dentro de ella y no artificialmente en carros ciudades departamentos televisiones consumismo ruido contaminación luz eléctrica que nos impide ver la noche las estrellas las fases de la luna energía todo es energía nosotros somos energía la materia es energía antes de ser materia es energía condensada en baja frecuencia vibratoria pero alta energía potencial en cada átomo así que debemos vivir en el cuerpo energético presente resonando cósmicamente naturalmente con todo aquello que es su existente a todo nivel cuando estás en medio de la naturaleza y escuchas las aguas y te concentras en la montaña en el apu nevado en la laguna en los ruidos cuando estás en la selva de los pájaros de los insectos entonces vas a ver que todo habla como dice el mismo nombre Apurímac que viene del nombre del río que en profundo cañón cruza el territorio andino para descargarse en el Amazonas ese nombre Apurímac quiere decir Dios habla efectivamente Dios habla a través de de la naturaleza que es la manifestación de las leyes naturales que en sincronía con tu propio cerebro que es parte de la naturaleza escuche la voz profunda de la sabiduría natural de la vida de la existencia en un estado de gratitud y amor escuchemos la naturaleza que no puede escucharse en las ruidosas ciudades contaminadas con venenos en el aire la luz la contaminación lumínica que impide percibir los cambios lunares que todos los días no son iguales que existen ciclos que comienzan y terminan a los cuales hay que celebrar y las estaciones del año época de siembra de cosecha de lluvia de descanso de la naturaleza todas esas cosas se pierden en la vida artificial en la ciudad es la oficina es el carro es el tráfico todos los días del año son iguales y las vacaciones son solo un escape siguiendo los canales de las ofertas turísticas nunca llegamos a contactar con la naturaleza siempre estaremos en un hotel en una piscina en un yate en una playa con muy poco contacto real y profundo con la naturaleza en simbiosis en intercambio energético si no siempre estaremos bajo el manto de la importancia personal y la vida artificial este dolor que causa desprecio por la vida es el que sentí cuando después de haber nacido consciente de la realidad cósmica comencé a ser adoctrinado domesticado disciplinado socializado para ser un individuo egoísta competitivo exitoso socialmente y materialmente renunciando y descartando lo que es la vida natural innata de la existencia dolor que sufrimos todos a través de la imposición de normas reglas autoridades premios castigos la tortura física y mental por la que se nos llega a convencer de que es lo mejor para nosotros ya que la forma civilizada pseudo civilizada porque en sí es una forma más salvaje que la de los que llamamos salvajes que viven aislados en selvas y montañas para no ser absorbidos por esta corrupta civilización lloremos hermanos tal vez en esta catarsis podamos liberarnos del peso opresivo que nos han impuesto y que nosotros hemos aceptado no tengamos vergüenza de llorar ni de decir las cosas tal como son en realidad porque debemos liberarnos las cadenas de esta esclavitud política económica educativa financiera militarista consumista depredadora del medio ambiente y destructora de la vida lloremos por nosotros mismos por nuestra vida esclavizada deprimida y destruida y volvamos a la naturaleza que pacientemente nos espera y que nunca ha cerrado su mano de darnos con abundancia todo lo que necesitamos abracemos a nuestro planeta con respeto cariño gratitud y amor y nuestro padre sol sin el cual no existiría la vida orgánica en este planeta y a todo el cosmos ya que la existencia es una simbiosis de energías multidimensionalmente volvamos a la naturaleza dejemos todos estos productos artificiales que con la publicidad nos bombardean promesas falsas de satisfacción pero en realidad traen contaminación a nuestro cuerpo y el medio ambiente lo que demandemos nosotros como individuos las empresas y la actividad comercial e industrial nos van a dar nos van a ofrecer la demanda crea la oferta y no va a ser la industria los emporios industriales y comerciales los que van a crear una demanda a través de publicidad llena de falsedad mentira somos nosotros los individuos los que debemos despertar y ser conscientes y consumir aquello que es acorde con nuestra naturaleza y no dejarnos llevar por la corriente como ovejas que siguen al lobo es potestad del ser humano ser consciente darse cuenta de lo que es su lugar en el universo en el planeta y lo que verdaderamente es y bajo las leyes naturales en que está es el individuo el que tiene que despertar ser consciente no hay otro remedio no hay quien más que nosotros mismos con responsabilidad vamos a vivir de acuerdo a la ley natural y no en contra de ella artificialmente por condicionamientos sociales en contra de la ley natural destruyendo y intoxicando a nuestras fuentes de vida a nuestra mente nuestro aire nuestras aguas nuestra tierra que ya está en grave peligro por el abuso y depredación sin inteligencia para aprovechar los recursos que nos ofrece la sagrada naturaleza en forma racional inteligente y precavida guardando como quien dice pan para mayo que es un dicho de los países del hemisferio nórdico porque mayo es la época de mayor escasez habiendo pasado el invierno ya estando en la primavera esperan los productos de la tierra cuando ya se están agotando las reservas del año anterior así que volvamos al campo dejemos la codicia por toda la oferta engañosa que nos promete la tecnología mal utilizada para distracción para distraernos de lo importante a lo superfluo la tecnología es una gran herramienta pero como toda herramienta depende como la usas puedes usarla para construir o para destruir esperemos que con los medios masivos de transporte comunicación libre se difundan los mensajes que traigan conciencia el darse cuenta de la realidad de lo que es la vida de lo que es el cosmos de lo que es nuestra casa la naturaleza y con estos viajes que en forma masiva se realizan a lugares que conservan su naturaleza salvaje aunque salvaje suena intimidante pero en realidad quiere decir el abrazo de la naturaleza al hombre para ayudarlo a despertar a sentir a sentirse hermano parte unida a todo y al todo de lo cual ha salido y a lo cual regresará amor gratitud amor gratitud amor gratitud es un mantra que junto con la respiración elevamos al cosmos a la existencia total el amor y la gratitud a todo en general sin enfocarse especialmente en un objeto o en un ser en especial sino que el todo el todo somos nosotros la conciencia cósmica ser consciente a nivel cósmico con todas las energías divinas que lo componen y que nos componen este caminar por las alturas por la naturaleza entre los sapos debajo del sol de las estrellas que no puedo ver durante el día y del todo y el viento todo es un viaje de peregrinación de purificación donde el esfuerzo al límite de nuestros cuerpos nos quitan la ilusión de la inmortalidad en que vivimos y recordamos que somos parte del todo y alguna vez nos uniremos al todo como siempre lo hemos estado pero ya sin este cuerpo que ha agotado llega a su límite para devolver a la tierra los elementos tomados de ella visiones del tercer ojo que solo se pueden manifestar fuera del ego apagando el ego y haciéndose uno con la conciencia cósmica con el todo que incluye todo y que no excluye nada todo está a nuestra disposición aunque algunas cosas no nos gusten están ahí para enseñarnos algo porque la estamos creando nosotros medicina todo el mundo en que existimos no es otra cosa que nuestra propia creación nuestra percepción es lo que estamos creando que es la voluntad es la energía energía cósmica que nos impulsa a alcanzar nuestros objetivos objetivos que nos hemos trazado como escalas en el largo proceso de evolución proceso que en parte es nuestro objetivo el de venir a la tierra a adquirir experiencias y comprensión y conciencia hasta podernos integrar en la fuente de todo en la conciencia cósmica como sabe la mula el caballo donde pisar siempre encuentra un lugar donde apoyarse entre las piedras el barro y el agua y las patas de atrás lo ponen en el lugar donde pusieron la mano donde ya fue comprobado estar estable el único sitio que desconfían es pasar por puentes o tablados de troncos y maderas hechos por el hombre pero de todas maneras no son cálculos mentales complicados que hacen todas las células de su cuerpo trabajan en conjunto con los órganos para lograr su objetivo poder pasar no hace falta la mente la mente es un obstáculo cuando la intuición y el instinto son lo necesario que nos puede asegurar no caer en un accidente la mente crea muchos errores en estas circunstancias hay que saber presidir de ella o utilizarla en favor de la naturaleza lo intuitivo lo instintivo lo natural y conectarse armoniosamente con todo y con el todo sin excepción de nada porque el amor una en un solo todo la existencia y la gratitud es por la ayuda que todo la existencia nos brinda aunque a pesar de que hay veces nuestra limitante mente opina algo diferente la existencia entre el poder de la voluntad y la fuerza de la voluntad está en que el poder de la voluntad responde a objetivos conscientes de la esencia y la fuerza de la voluntad responde a la personalidad al ego a la imagen de nosotros mismos a la competencia con otros individuos es energía negativa es la competitividad la ilusión del éxito social del triunfo en los ojos de los demás pero que en sí no valen nada es un desperdicio no servirá en la evolución del individuo sino que se perderá inútilmente